¿Qué es lo que veo en las propias empresas? Lo que veo es que en las propias empresas ese alma paleolítica está resurgiendo. Veo a las empresas cada vez más humanas, o por lo menos con un interés cada vez mayor, en tener en cuenta el factor humano de sus empleados. Que sus empleados se sientan a gusto, que sus empleados se sientan orgullosos, que sus empleados piensen que lo que hace sirve para el bien de la humanidad y para el bien del futuro. Esa es mi esperanza, ojalá sea así. Pero hay cosas en la mente humana, en el alma humana, que sí son novedades y que son extraordinarias. Una de ellas es nuestra extraordinaria capacidad de cooperación, que va mucho más allá que la de cualquier otro animal, primate o no. Porque los humanos somos capaces de hacer algo que no hacen los animales. Y es que somos capaces de sacrificarnos por aquellos que no comparten los genes, que no comparten la sangre con nosotros. Eso no lo hace ningún animal, solo lo hacemos las personas. Los humanos somos capaces de hacer que nadie se quede atrás. Somos capaces de cuidar de las personas enfermas. Los humanos somos capaces de querernos más allá de la muerte. Esas cualidades son puramente humanas, porque no están entre los animales. Y son muy hermosas. Lo que tiene que existir en la mente de una persona para que haya innovación es rebeldía y autoconfianza. Y que el grupo en el que esté, pues también deje ese margen para confiar en cosas que muchas veces no llegan a nada, muchas veces parece un fracaso. Pero los humanos, incluso en los fracasos, aprendemos. Los humanos tenemos un doble alma. Tenemos una forma de ser muy profunda, que está en nuestros genes, que se ha forjado a lo largo de cientos de miles de años de evolución, que es lo que yo llamo el alma paleolítica. Es la que usamos para tratarnos cuando nos estamos viendo, o sea, los grupos pequeños, como ahora cuando estamos hablando. Ahora somos paleolíticos. Y hay una serie de valores, y que yo espero que tú me respetes a mí, yo te respeto a ti. Valores que no hace falta poner una piedra, porque todos los conocen. Luego, hace 10.000 años, aprendimos a cultivar la tierra, a domesticar el ganado, nos hicimos sedentarios, aparecieron las ciudades, y empezamos a vivir en mundos que eran inhumanos. Ya no conocíamos a todo el mundo, y aparecieron las castas sociales, las estructuras sociales, las estructuras políticas. Y yo creo que eso, a día de hoy, ha llegado a su crisis. Porque yo lo que veo en el mundo es que en los últimos años se puso de moda algo, que era básicamente tratarnos a las personas como si fuéramos ganado. Entonces, las élites económicas y las élites políticas, pues habían llegado a un punto en que, bueno, pues eso, no muy neolítico, ¿no? Era como los faraones, éramos el pueblo que estábamos ahí. Y yo creo que hay una rebelión de esa alma paleolítica. Yo cada vez más hablo, o mejor dicho, escucho, hablar de liderazgo repartido, de liderazgo horizontal, de redes de liderazgo. Y yo creo que eso es mucho más potente, muchísimo más potente. Claro, tenemos que aprender a repartir también los méritos. Internet es así, la gente joven ya no trabaja en equipo, trabaja en red, comparte. Muy difícil ya la gente joven someterla a un sistema de liderazgo tan jerárquico, que ha funcionado y que funciona en determinados ámbitos. Pero yo creo que el mundo va por ahí, en ese tipo de liderazgo y de responsabilidad compartida. Hay dos visiones, ¿no? Una más positiva, que lo digo muchas veces, que nadie tema nada, no pasará nada. Las personas que hoy se quedan sin trabajo encontrarán otro, en otro campo, porque igual que desaparecen actividades, aparecen otras nuevas, ¿no? Eso es así. Ya el superpositivo es que la tecnología nos liberará. Los humanos dejaremos de trabajar y trabajarán las máquinas. Yo voy a decir que ese no me lo creo. Ojalá, pero no me lo creo. Y luego está el más negativo, claro, que será la ruina de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Pues ahí nos movemos, ahí nos movemos. Es decir, yo creo que el primero que he comentado y el último son escenarios posibles. Pero como siempre, depende de nuestra voluntad. ¡Suscríbete al canal!